La pelota, Buenanotte, Buenanotte, no puede pegarme de surda, le estaba quedando para la derecha, por eso ya está abriendo para Franchino, sigue a Franchino, está Funemori también en el área, se viene acercando Lanzini, aquí está Lanzini, que viene a Picoya, pelota, Funemori, gol, 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 de River, qué bien la hiciste, pibe, qué bien Lanzini, qué bien la terminó Funemori, al minuto del gol de Independiente, otra vez en ventaja está River, otra vez, junto a Beres, son punteros del campeonato, River le está ganando a Independiente por 2 a 1, en un hermoso espectáculo. Definitivamente un gran partido, River tuvo más control de la pelota siempre, ahí el toque preciso del volante de River para que Funemori, desde el piso, casi arañando, con su pierna derecha, lo derrota a Gavarini, un partidazo, y este 2 a 1 en favor de...